El sector turístico genera en Galicia 110.000 puestos de empleo. Es uno de sus principales motores económicos. Ahora ve con preocupación las restricciones de movilidad que se toman a causa del coronavirus. Esta semana volverán a reunirse con el consellero de Cultura y Turismo para analizar la evolución de la situación. El Camino de Santiago y el Xacobeo también están a la espera. Un sector que se basea en la movilidad de las personas y que por encima en un sector que se basea o que se fundamenta también no disfrute do ocio ten que estar a expectativa de lo que pase. Pero sin caer no dar el mismo, con preocupación. Nos comentaban que en Semana Santa se puede ver afectado pero también tenían esperanzas de que, oi, fuese una cuestión que a medio plazo obviamente esto se estabilice y ya a temporada do verán se puede desenvolver. El consellero cree que es necesaria la implantación de un plan a nivel Estado. Que es muy importante que haya un plan de contingencia fundamentalmente fiscal por parte do Estado y que haya medidas estatales para o consunto de los comunidades autónomas. Es obvio que o modelo turístico agrego no es igual, o da España verde, para entenderlo, no es igual que o da España do sur. Y que, digamos, o tipo de cliente, o tipo de desplazamiento, a estructura hotelera, etcétera, non son o mismo, non é o mismo o turismo garego con o turismo de baleares. Pero todos dependemos do mismo, que haya movilidade e que non haya medo. Obviamente, as grandes líneas de axuda económica que poden plantearse en este ámbito teñen que partir fundamentalmente do ámbito estatal, do ámbito fiscal estatal, que son que teñen a estructura, a arquitectura fiscal, non? O cual, día a día estamos trabalhando, evaluando, diagnosticando e as medidas terán que tomarse, pois, cando haya que tomaras ou cando non lo digan que haya que tomaras.